Oiga, ¿no quiere advertirle al capitán? Digo, ¿por eso de que se me vaya a entrar la loquera y la vaya a atacar o algo así parecido? Ya lo hice. ¿Por qué cree que yo escogí el restaurante y llegué más temprano? Y en mi bolso guardo una pistola con dardos tranquilizantes y le advierto que tengo muy buena puntería. Vaya, qué método tan peculiar para curar a sus pacientes. Si no le sale la psicología, lo agarra a dardazos así, tranquilizantes. Exactamente. Y lo tranquiliza como si fuera una fiera salvaje, ¿no? Pero tengo métodos mucho más sutiles cuando atiendo a mis pacientes en el consultorio. Ah, no me va a perdonar que lo haya sacado de ahí, ¿verdad? No. ¿Por qué? ¿Qué es inusual? No, no, es que las reglas de mi profesión a los pacientes se les recibe en el consultorio normalmente. ¿Y entonces por qué aceptó mi invitación? Pues, su hermana me dijo que era un caso de vida o muerte y de no hacerlo me habría remordido la conciencia. Bueno, pero también quise aprovechar para venir a cenar este lugar. Aquí sirven muy buena coctelería. Gracias. Bueno, pues entonces, salud. ¿A qué se dedica, Rodrigo? Me hago cargo de una hacienda. Nosotros sembramos el agave, lo procesamos, lo convertimos en tequila, después lo distribuimos en el mercado extranjero y en el nacional. Así es que es industrial tequilero. Por lo visto, se rigen por reglas muy precisas y estrictas. Muy precisas y muy estrictas. Bueno, Rodrigo, pues el tiempo se terminó. ¿Cómo? Mañana nos vemos en mi consultorio. No, doctora, no, yo no quiero ir a su consultorio. Es que, mire, usted no me entiende cuando... Rodrigo, si usted acata las reglas en su negocio, no veo por qué no acepte las mías. ¿O le parece que los psicólogos somos un gremio inferior al de los tequileros? No, no, claro que no. Entonces, lo veo a las doce. A las doce. Oiga, doctora, por lo menos dígame si estoy tan enfermo como dice mi hermana. Si es que ya estoy listo para suicidarme. Esta noche, no creo. Mañana lo despediremos. No acostumo platicar con mis pacientes después de determinado el tiempo. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Erika. Hasta mañana. ¿Prefiere que cancele su cita? Me parece que sí, es lo mejor. Perfecto. Supongo que nunca me va a contar qué pasó con Gaviota y con su hijo en Europa. Bueno, ni siquiera como una anécdota. Sí se lo voy a contar. En la siguiente sesión, pero por favor que no sea aquí en su consultorio. La invito a cenar al obelisco. La veo ahí a las ocho de la noche. No se rinde, ¿verdad, señor Montalvo? A las ocho. Pues, hay una solución, pero no sé qué le parezca. Mientras no sea choques eléctricos, todo está muy bien. No, 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 nada de eso. Pero a veces atiendo pacientes en un hotel de reposo que está en Morelos, ahí en la sierra de Tapuztlán. Ah. ¿Y usted cree que un fin de semana sería suficiente? No, pero sí podríamos avanzar y ya después cuando regrese acordamos un nuevo horario de citas. Y eso sí, le garantizo que se le va a quitar el estrés. Esto se reduce a una sola palabra, la palabra amor. Sí, Erika, porque mi relación con Gaviota no es nada más puramente sexual. No, yo la amo. Por eso, con el hecho de estar cerca de mí, ya me hace feliz. Yo no, si no hubiera existido el sexo entre nosotros, no me sentiría fracasado ni me preocuparía muchísimo porque yo la amo y de eso se trata. Por eso digo que ella es el amor ideal. Usted ve al jefe de Gaviota como un rival peligroso, ¿verdad? ¿Y en ella? ¿No confía? En ella sí, pero en el doctorcito ese no. Por eso le pedí a ella que renunciara al CRT para que yo dejara de tener esas obsesiones y para que dejara de estarla persiguiendo. Es que, doctora, en serio, usted no se da cuenta que mientras estamos aquí en esta terapia, ella sigue trabajando al lado de ese doctor y la puedo perder en cualquier momento. Rodrigo, el amor se basa en la confianza. Usted me pregunta y dice que Gaviota es el amor de su vida y que confía en ella plenamente, pero con sus actos solamente está demostrando lo contrario. ¿Y usted qué? ¿Está de parte de ella o el mío? ¿Usted no se da cuenta que esos celos me están matando a mí? Vamos a sacar conclusiones de esta conversación. ¿Le parece? Gaviota, su mujer ideal, no está con usted cuando más la necesita porque ella no quiere que la perturbe con sus problemas. Y entonces, prefiere permanecer al lado del hombre que a usted le genera unos celos descomunales. Gaviota está ahí entonces por su bienestar económico y por su futuro laboral. No, déjeme decirle que definitivamente usted es una pobre víctima. ¡Maldita sea! Usted se está burlando de mí otra vez. Yo no lo estoy burlando, Rodrigo. Entienda. Bueno, pero tiene razón. Si Gaviota estuviera tan enamorada de mí, pues, estaría aquí conmigo, ¿no? Gaviota no cumple con los requisitos de la mujer ideal. No los cumple. No, 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 Rodrigo. No los cumple. Por favor, por favor, no saque conclusiones todavía. Solamente quiero que piense, que analice, que trate de ver su conflicto desde un punto de vista más realista. ¿Qué, tengo derecho a guardar silencio o quiere que le traiga a mi abogado? ¿Qué le pasó, Rodrigo? ¿Por qué se fue del hotel? Pues es que ese lugar como que no es muy bueno para recibir malas noticias. Bueno, a ver, dígame, ¿cuáles fueron esas malas noticias que recibió? No, no, no. Bueno, lo que pasa es que quizás escuché cosas que jamás en mi vida me había imaginado que iba a escuchar. O reflexionó sobre asuntos que siempre había evadido, ¿no? Bueno, para el efecto da lo mismo. Es que de verdad me preocupa usted. ¿Yo? Sí. ¿Como paciente o como amigo? Pues como, como paciente, como, como amigo. ¿Y por qué no se queda conmigo? ¿Sabe qué? Me voy a quedar. ¡Ya llegó la banda! ¡Ya llegó la banda! Ya llegó la banda, nosotros ya nos vamos. No, 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 cálmese, cálmese, cálmese. Nos vamos acostumbrando y nos vamos quedando. ¿Qué, no le gusta este tipo de música o qué? Me encanta este tipo de música, pero no se me hace el tipo de música que escucharía un hombre educado o el hombre, ¿no? ¿No es eso? ¿Por qué? ¿Por qué no? Es la música de Gaviota, ¿verdad? Pues sí, Gaviota me enseñó a conocer este tipo de música. Gaviota me regaló a mis raíces. Pues ya, ¿qué es? ¿Qué es la criatura? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Qué guapa! ¡Ya se tiene que ir! ¿Qué guapa? ¿Y va a lo variar? ¿Se llevó la botella antenita? A ver, présteme el... ¿Qué? 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 Ay, ¿Qué? 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 Totalmente me voy a volver. Mañana las mueve. Mañana las mueve. No, 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 quédese, no se me vaya resfriada, doctora. ¿Y entonces con qué? Si con lo que me quedo para mis terapias. ¡Oiga! Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Estragos, el teclita de anoche, ¿verdad? Oiga, hoy no se puso su perfume, ¿verdad? No. Bueno, no importa, de todos modos su aroma me subyuga. ¿Quieres sentarse? Eh, no, Rodrigo, de hecho... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿La está molestando la crudita? Lo que podemos hacer es ir al restaurante que nos preparan un suero mientras me da la terapia o un jugo de naranja y no cualquier... Es que no va a haber terapia hoy. No va a haber terapia. Ah, ya sé lo que tiene. Ya sé lo que le está molestando. Las malditas reglas de su profesión. Claro. Mire, doctora, yo anoche estaba hundido en un abismo de depresión y usted me sacó adelante. De eso se trata, ¿no? ¿Sí o no? Anoche la pasé maravillosamente. Dormí tranquilo y hoy estoy aquí esperándola ilusionado. ¿Usted sabe que esos no son los métodos correctos para atender a un paciente? ¿No sabe? No, no son mis métodos, lo siento. Yo anoche estuve con la persona con la que yo quería estar. Pues sí, pues no es lo correcto. Encontré por fin a la amiga que llevo años buscando. A ver, a ver, si usted no me hubiera ido a buscar, ¿cree que hubiera regresado aquí? De ninguna manera. Hubiera agarrado directo a la ciudad a buscar a Gaviota y sin embargo aquí estoy desde las nueve de la mañana esperándola a usted con mucha ilusión. ¿Sabe qué, Rodrigo? hablaremos en México antes de que usted viaje y lo voy a remitir con otro psicólogo. Yo no necesito ver a ningún otro terapeuta. Vamos a hablar allá. Ahora, si me disculpa. ¡Erika, Erika! No se preocupe, vengo en son de paz. ¿Qué hace aquí, Rodrigo? ¿Qué hago aquí? Fíjese que de pura casualidad me quedé con su mascada. Bueno, pues gracias. ¿De nada? Que le vaya bien. ¿Que me vaya bien? Sí, me va a ir muy bien si me permite que hablemos, oiga. Rodrigo, no hay nada más que decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hice? ¿Por qué está tan enojada conmigo? No, no, no estoy enojada con usted, estoy molesta conmigo misma. Es que no debí dejarme manipular. Llegamos demasiado lejos y... Bueno, es que ahora entiende por qué una psicóloga no debe salir de su consultorio. Si hubiéramos hecho las cosas a mi modo, no habría nada que lamentar. ¿Lamentar? Y estoy tan, tan avergonzada por mi... Ay, es un fracaso. Pero fracaso, por Dios, fracaso, si yo le estoy suplicando que me atienda. En este caso el paciente tiene la razón y este paciente expresa su entera satisfacción al tratamiento. Se supone que usted me iba a ayudar a olvidar a Gaviota y mire, estoy así, así de cerquitita para poderlo olvidar. Pero no como psicóloga, como amiga, como mujer y eso, eso no es correcto. Como profesional yo no debería estar tanto tiempo con usted ni en un restaurante ni en un bar. es que perdemos distancia. Sí, claro, para usted es ideal, pero la verdad es que sigue evadiendo su problemática, Rodrigo. No, no, claro que sí. Yo solo he sido una distracción, una mujer que lo hizo olvidarse de otra mujer, pero momentáneamente y el problema está ahí, ahí, latente, latente y va a volver a estallar en cualquier momento y seguramente yo no voy a estar ahí para acompañarlo. Mire, usted ha sido una gran amiga para mí, me ha apoyado como una amiga. Pues sí, como amiga, pero soy un fracaso como psicóloga y... Bueno, pues entonces... Jamás le había pasado esto. Y ya, y fracasó, y ya, fracasó, perdió un paciente, pero ¿qué tal? Ganó un amigo, como yo, que no le alivia. Te las gracias por ser mi amiga, por estar conmigo en estos momentos tan difíciles, por estar a mi lado. ¿Sabes? Quisiera proponerte algo. ¿Qué cosa? Pues... ¿Tú crees que podrías acompañarme a este viaje? Eh... Ahorita es cuando más te necesito y... me haría muy bien que estuvieras a mi lado. Es que yo... Pues es que... Mira... Como yo estoy tratando de rehacer mi vida, y como cuando estoy contigo... me siento muy bien. ¿Bueno? ¿Erika? Sí, ¿quién habla? Soy Daniela Montalvo. Perdón, ¿te desperté? No, no hay problema, Daniela. Mira, perdona que te moleste, pero estamos muy preocupadas. ¿Ha sabido algo de mi hermano? Sí, Daniela, aquí está. Dile, por favor, que yo después le llamo. Dice que después te llama. ¿Pero está bien? Sí, sí está bien, Daniela, no te preocupes. Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Buenas noches, gracias. Que descanses. Qué bárbaro, ¿no? Que llamada tan inoculina, ¿cómo qué? Yo te advertí que te estaban buscando. Me imagino que ahora que ya saben que estoy bien, pues... no nos volverán a interrumpir. Rodrigo, 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 Rodrigo. Personalmente, pero es que yo necesito tiempo y tú también. No me siento preparada para esto, ¿me entiendes? Está bien, está bien. Tienes razón. Tienes toda la razón. Es que... Mira, no me malinterpretes. Esto es maravilloso, pero... Yo solamente quisiera que esto no afectara a nuestra amistad. Me parece que me propasé, pero... No, no, no. No sé, cuando estábamos ahí sentí algo que... que hace mucho tiempo, hermano. Perdóname, no, perdóname. De verdad, es maravilloso. Mejor que me vaya. Es mejor que me vaya. ¿Pero por qué, Rodrigo? Porque no quiero molestarte, Erika. A ver, a ver, ¿dónde vas a ir? No sé. A cualquier lugar, menos a mi departamento o a la casa de mi abuela. A cualquier lugar. Créeme. No me siento ofendida, de verdad. O sea, tú acabas de pasar por algo realmente doloroso y lo tienes que asumir y... ¿No crees que me propasé contigo? No, no. Y yo no me sentiría tranquila si andas por ahí solo. De verdad, si quieres, quédate. De veras. No hay ningún problema. Somos lo suficientemente maduros para controlar estos impulsos, ¿no? Bueno, espérame un momento aquí. Voy a ir por una almohada y una cobija para que te recuestes en la sala. Sí. Ajá.